muy buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo te gustaría que con una simple aplicación poder comprobar los precios de los productos de tu cesta de la compra con tan sólo una ojeada los productos de tu cesta de la compra de los principales supermercados que hay alrededor de tu zona y aparte de eso de mirar la lista de productos y comparar dónde está más barato en qué supermercado en qué superficie está más barata además de ello poder añadirlo a una lista de la compra e incluso hacer un pedido y que te lo lleven a casa bueno pues es así no te pierdas la aplicación que te voy a recomendar a continuación ya que no tiene desperdicio y te puede ser de muchísima muchísima utilidad así que sin más dilación os dejo con el vídeo bueno pues bien pues tal y como les he comentado en la anterior del vídeo vamos a hacer una transición y nos conectamos aquí está con el huawei mate x s2 el plegable de huawei y bueno en esta ocasión les voy a presentar una aplicación que tengo por aquí con el logo aquí que veis en plan marroncito tirando amarillo y la forma del del logo de superman vale pues simplemente vamos a abrir esta aplicación y lo vais a flipar la aplicación se llama soy super ahora os la enseñaré en el play store de google o sea sé en aurora store que es donde yo lo puedo instalar ya que tengo un terminal huawei que lamentablemente le quitaron los servicios de google y lo tienen prohibido instalar los servicios de google sin motivo aparente alguno porque todavía nadie ha demostrado nada de lo que será que usaba huawei pero bueno la vida es así la vida se mueve por intereses en este caso te voy a presentar la aplicación como veis en la parte de arriba pone un como una cesta de la compra vale quito notificaciones voy a poner el modo no molestar ahí está vale pues arriba pone como una especie de buscador un una cifra 0,00 euros porque también te permite esta aplicación comprar productos en los distintos supermercados vale a ver lo primero que vamos a hacer es como veis aquí te puedes crear una 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 cuenta vale es más si quieres poder comprar necesitas una cuenta pero si quieres utilizar la aplicación sólo como consulta para ver en qué supermercados los productos que tú suele comprar están más baratos para ir no la vas a necesitar vale ahí tenemos tu de esta turista tu mini super tus cestas super en la zona y bueno algún problema y aviso legal o cerrar la sesión en este caso he abierto sesión vale para para comprar es tan fácil como le te vas aquí a la parte donde pone buscar y te da buscar por categorías o coger un código qr de un producto que tú tengas y simplemente dándole acceso a la cámara pues pones aquí el producto y escaneas el código qr y te va a llevar a al producto va a detectar el producto de su gran base de datos y te va a llevar al producto y te va a te va a decir lo que vale en las diferentes superficies del código postal que hayas añadido tienes que añadir tu código postal vale si le damos aquí buscar por categorías pues mira por ejemplo nos vamos a todos los productos vale y veis que aquí tenemos de todo desde enjuague bucal a pasando por café galletas para galletas de una cierta marca caldo casero de pollo casero entre comillas suavizante quita manchas packs de aguas refrescos más galletas bueno todo lo que hace los supermercados bueno vamos a ver por ejemplo el listerine enjuague bucal el de 500 mililitros el precio primero que sale es en condis vale en el supermercado condis que está marcado en la parte de arriba junto al monedero pues si yo le doy aquí a listerine enjuague bucal cuidado total listerine la botella de 500 mililitros me sale que en el campo estaría a 4 75 en el mercadona a 4 75 porque pone oferta en el corte inglés lleva tres por 10 coma 89 y una botella 5 45 muy por encima de los dos de arriba en carrefour 5 49 en condis 5 con 50 en capravo 5 con 65 y en día 5 con 65 aquí sin duda alguna tendríamos la opción más barata la de al campo y la de mercadona ya que las demás serían más caras pues esto lo mismo con cualquier producto por ejemplo el café marcilla que es un producto más barato ahí lo tenemos 3 45 euros los 200 gramos en condis me pone y bueno si me voy aquí al campo lo tengo más barato en el campo y capravo vale en el campo 2 89 sería pues fíjate desde condis a capravo te ahorrarías 56 céntimos que se dice poco que 56 céntimos de una cosa 56 céntimos de otra y 56 céntimos de otras ya llevas casi 2 euros y bueno así con cualquier producto vamos a ir mirando vamos a mirar otro por ejemplo mira la coca-cola miramos la coca-cola y por ejemplo en el mercadona a 3 70 el pack de 2 en capravo a 3 70 el pack de 2 porque está de oferta en carrefour ojito 3 90 en el corte inglés 3 90 3 90 y en el condis 4 euros en el condis en el sitio más caro vale si tú quieres el producto en la tienda simplemente aquí podemos aplicando en la flechita que pone la tienda podemos cambiar la tienda y te da datos tan interesantes como por ejemplo que ahí en condis no te van a cobrar gastos de envío si tu cesta de la compra es superior o igual a 140 euros de 140 euros hacia arriba no te va a no te van a cobrar gastos de envío y te podría te podría llegar mañana desde las 11 de la mañana vale en día o sea los gastos de envío son gratis a partir de 100 euros en capravo los gastos de envío son gratis a partir de 100 euros en al campo gastos de envío son 7 euros no pone si hay alguna algún tipo de gratuitidad en carrefour en los los envíos son gratis a partir de 120 euros como pone si no serían 7 euros de gastos de envío en prácticamente todas en capravo 6 euros de gastos de envío en día es la más barata si no llegas a los 140 a los 100 a los 100 a los 100 euros serían sólo 3,99 de gastos de envío o sea que está bastante bien y la más cara de todas sería pues el corte inglés que estarían en ocho euros vale mercadona 7,21 de gastos de envío etcétera etcétera y bueno ahí ahí os pone cuando lo podéis recibir vale en todas estas tiendas de abajo te pone sábado desde las 8 de la mañana la aplicación ya os digo que está muy bien simplemente con loguearos lógicamente si vais a comprar si no vais a comprar simplemente con vuestro correo electrónico y vuestra vuestro código postal ya vais a va a detectar los supermercados que tiene más cerca la superficie que tiene más cerca y ya os va a aconsejar los precios que hay en vuestra zona si no vais a comprar si vais a comprar lógicamente pues ya tendréis que poner más datos como métodos de pago e incluso vuestra dirección para que os llegue el pedido pero como veis es un producto muy útil que lo puedes utilizar tanto para una cosa como para la otra simplemente como consulta para ver cómo están los productos en los supermercados que tú quieres cambiar cambiar el tipo de supermercado vale y bueno pues simplemente simplemente vamos a salir hacia atrás vamos a abrir de nuevo pero esta vez con día y aquí empezar a buscar productos buscamos por categorías todos los productos y vamos a buscar de nuevo list de línea vale ahí lo veis para simplemente le daría al botón añadir a mi cesta y se añadiría y bueno lo podemos comprar de distintos supermercados lo que cada supermercado te va a cobrar los gastos de envío correspondientes vale y aquí como podéis ver veis en la lista de supermercados que hay disponible en tu zona por el código postal que te han hecho poner vale y bueno si esto es la aplicación puedes guardar y compartir listas de de listas de la compra y bueno la verdad es que es una aplicación que está está muy bien y tiene muy buenas reseñas vale recordar la aplicación la podemos encontrar en el play store en este caso aurora store porque no tengo los servicios de google se llama soy super supermercados de soy super puntocom y bueno es una aplicación que está por la versión 5.0 15 50 15 es gratis no contiene anuncios y bueno tan sólo tiene 2,6 estrellas pesa 100 o sea pesa la ha descargado 100.000 personas y 31 megas de peso de la aplicación y ya os digo que simplemente como consulta ya es una herramienta espectacularmente buena y después a la hora de comprar pues habrá gente que tenga mejores experiencias y gente que tenga peores experiencias vale si te has decidido a descargarla si eres usuario de la aplicación me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dejarás tu opinión acerca de esta aplicación y me contarás qué te parece cómo la usa si la usa sólo como consulta o si la usas para además de consultar pues para hacer así nuevamente o eventualmente la lista de la compra vale y bueno pues nada pues hacemos otra transición difuminando me así de guapa y que me meto entre el humo y bueno nos vemos en un siguiente vídeo vale espero que te haya gustado si es así recuerda dejar aquí arriba el like recuerda suscribirte al canal y clicar a la campanita y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos